que tal amigos como están espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy nos encontramos en las banderas de ceu chequense aparte de que va a haber partido porque se organizó una rodada con suscriptores de parte de distinto biker y big moto tv entonces me encuentro con el buen paps qué pasó carnal cómo estás chido ese güey tuvo que faltar a su chamba para venir a rodar el destino es la marquesa valle del potrero ya hemos asistido hace un año asistimos a una rodeta también que si hubo más de 300 motos pero esta vez si se la volaron ese chingo de pandilla ya y acá ya toda la pandilla lista entonces vamos a ver qué tal se pone vamos a ir a desayunar va a haber una rifa a ver sorteos y actividades entonces esperamos que se ponga muy 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 suave porque se ve un chingo de bikers la 300 de este carnal y mi chicharroncito ahí bien presente bueno amigos es una breve pequeña parada entonces hay un chico de bandera ahí está el buen pap y toda la banda viene acá atrás esperando pues aquí esta rodada empieza entonces vamos a esperar lamentablemente no voy a poder grabar chido porque no tengo la cámara del casco pero lo que se viene va a estar bueno así que quédense amigos porque va a ser chingón ya la banda está empezando a bajar de sus motos en lo que empieza bien la organización no sé qué está pasando la banda está dando las últimas instrucciones para toda la gente que está formada y no sea un reverendo despapalle es amigos pues acabamos de hacer una pequeña parada de verdad disculpa por no traer la cámara en el casco porque la neta es una chulada son un chingo de motos y la lista de carna te amo mi cámara es un chingo un chingo un chingo de motos y todavía hay más banda la neta la rueda está muy buena hay momentos en el que necesitas acelerar pero con calma tranquilo porque esta muy chingón y chequense nada más hay motos de todas las cilindradas aquí nada se le hace el feo chingo de pandilla y ahí tomándose la foto qué buena foto y la nota toda la gente ahorita está ahora pues nos paramos para estirarnos un poquito para relajarnos ya que ya vamos a agarrar carretera buena porque salimos del tráfico de la cdmx y andamos en santa fe entonces hay que esperarnos a lo bueno amigo ya vamos a darle gas amigos de verdad les vuelvo a repetir discúlpenme por no haber traído la cámara del casco yo sé que van a decir ay no mames carlos esto es esencial sí pero se me olvidó también soy humano y pues también tengo errores entonces vamos a darle ya toda la pandilla está para irnos vámonos vámonos amigas pues ya hemos llegado al evento la verdad ya desayunamos porque si venimos bien cansados y ya tenemos mucha hambre y la verdad no les quise grabar mucho pero paps otra vez ya vamos a echar un aperitivo bueno ya esto ya es un postre no se puede decir y unas patatas con mollejas muy rica que nos está preparando aquí la amiga muchas gracias y queríamos comprar unos boletos para la rifa pero mencionaron que nada más había 300 boletos y hay como mil gentes entonces ya no alcanzamos boletos de sólo ver la fila ya no nos quisimos formar entonces lo que vinimos fue desayunar y ver un poquito el paisaje algo que se ve muy padre está un poquito nublado de repente sale el sol de repente se mete pero el clima está rico a mi consideración ahora vamos a ver qué más se presenta que otro evento pueden haber ya también tenemos nuestro sticker de big moto se lo voy a mostrar y aquí está nuestro sticker entonces pues vamos a seguir caminando amigos listo amigos tenemos los esquites con valentina piquín y patitas ya fuimos ya desayunamos ya vivimos ya comimos y todavía sigue un chingo de gente por más para la rifa de verdad hay mucha gente y si vino bastante banda miren todo lo que se espera aquí hay que ver hay que esperar y ver quién se gana lo bueno porque no nos tocaron boletos porque si era mucha gente entonces voy a acercar a preguntar a ver si alcanzamos algún boletito para ver si nos ganamos un gps un casquito que ya nos hace falta bueno a mí porque este güey tiene un casco nuevo que venpa hehehe ¡Gracias! 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 A ver amigos ahí está el Paps que le voy a poner acá a su Victor ahí Ahorita vamos a ir por una distinta biker para que... la parte de la horquilla que se va chingón Chulada ahí güey Vamos a poner esa güey ¿Y esa otra dónde te vas a poner güey? En tu bolada ¿no? Bien Bueno Ahí está Chul de ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí es un buen lugar para grabar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.